La única forma de lograr la unidad dentro del Partido Colorado es llamando a una elección partidaria, afirmó de manera tajante el senador Colorado, Alfredo Goli Stroessner, del movimiento Paz y Progreso. Elecciones ya. Yo quiero unas elecciones internas mañana, si se puede, porque ahí es donde vamos a sacar las nuevas autoridades del Partido Colorado, legítimas. Y después de unas elecciones legítimas, con un tribunal electoral partidario legítimo, después de que todos aceptemos quién ganó y quién perdió, de manera indubitable, ahí va a venir la unidad del Partido Colorado, porque todos vamos a aceptar elecciones. Ahora, la nueva cúpula, esta, neonicanorista, nicanorista, y llámenle como se le llame, ellos no van a querer unas elecciones ya, ellos van a querer estirar y estirar y estirar, porque saben dónde está la popularidad del Colorado, dónde está el cariño del pueblo de Colorado. Saben dónde está. Por eso les repito, unidad, unidad significa elecciones ya.